Dora, Yaki, Augusto, Kodit, Aum... A ver, ¿esto qué es? ¡Yunke! Ni ha o más. Esto es muy fácil. ¡Eeeeh! ¡Mira, mira! La tengo. Me la he apuntado a la lengua, eh. Goen Kale, ¿no? The one and only... One Piece. One Piece. Benji Pantera Prize. One Piece. One Piece. One Piece. One Piece. One Piece. One Piece. Shouyu. Miken Shouyu. ¿Cómo se llama la dinúsquera? En el amarillo. Pikachu. ¿Por qué inglés? Yo te voy a ver. Shin-chan. Igual, igual. Oh, Shouyogi. Shin-chan. Totoro. ¡Woohoo! No voy a palmar. Son Goku. No, no. Aumparran. 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 Jajajaja. Aumparran. ¡Uuuu! Ay, bueno. Buenum... Cuantada. Atún. Langostia, ¿eh? El atún... Atun... Uelizcua. ¿Y langostiano? ¿Esta qué es? Salmón. Es el momento de gustar, tío. Desde la derecha a la hora del medio, ya estamos jodiendo. Ah, es bueno. Tanguila, es top. Salmón, aguacate, pepino. Salmo ya, chaca. Hemos recibido esta preciosa bandera de Japón y vamos a traducir. Apoyaremos las futuras actividades de Kubo desde Japón. Chota que irá a vaciar té. También estoy entusiasmado con el juego de Kubo. Continuaremos apoyándolo desde Japón. Gracias siempre por los emocionantes partidos. Os animo desde Japón. Vamos la real, vamos Take. Te apoyamos desde Japón, Kubo-sensei. Por favor, haz lo mejor que puedas. Este ya está, Balón de Oro. Take-Kubo, Balón de Oro. Apunta al tesoro japonés, Takefusa. Balón de Oro. Nos vemos muy pronto, queridos japoneses. Arigatou. Arigatou.